Ayudemos al prójimo a entrar en el cielo. El Rincón de la Palabra Lunes, 22 de agosto de 2022. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo, habló Jesús diciendo, ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra, el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra, la ofrenda, quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él, quien jura por el templo, jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los hayes de Jesús contra los fariseos y su hipocresía manifiestan una denuncia al poder, una denuncia al deseo de prestigio y al alejamiento de Dios. Los líderes sociales y religiosos tienen la obligación de ayudar al crecimiento de su comunidad o grupo confiado. Los líderes religiosos, a diferencia de los sociales, tienen una obligación mucho mayor, y es llevar a las personas a Dios y no a su alejamiento. Tienen la obligación de hacerlos conscientes de su dignidad de hijos de Dios y de su lucha por la justicia y el bienestar común. ¿Ya revisaste si has servido de estorbo para que alguien se acerque a Dios? Estás llamado a colaborar en la salvación de las almas con tu testimonio y tu vida. La invitación es a abandonar la necedad y a renunciar a la ceguera espiritual para convertirnos en instrumentos de salvación. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros